A ver si me podrían desplacerme con jabón dolor. Claro que sí. ¿Por qué te crees que vales tanto que te estás engrandeciendo con tan bajo despotismo? Vos no te voy a rogar si me quieres olvidar. Para mí me da lo mismo. ¿Por qué te crees que por tu amor? ¿Por qué te crees que por tu amor? Yo voy a soltar el llanto. Ya estarás a buen dolor y que perfumarás tanto. ¿Cómo lo ves después de todo si vas a seguir creyendo que es una joya de oro? Buscar otra en tu lugar a ti te voy a contar para que veas que no te lloro. ¿Por qué te crees que por tu amor? ¿Por qué te crees que por tu amor? Puedes andar con quien tú quieras dándole vuelo a la hilacha. gozando de mi amor. ¿Por qué te crees que por tu amor? Yo voy a soltar el llanto Y hasta la sabón dolor ni que perfumar estás tú Gracias por ver el video